Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, a Hitor Alavés y bueno, hoy toca hablar de ese Alavés 2, Real Oviedo 1 ayer en Mendizorroza, bueno, resultado no sé si justo o injusto, yo creo que el empate probablemente también hubiese sido justo pero bueno, te encuentras con un penalti en el minuto 95 y lo marcas un penalti no sé, un poco sí creo que es penalti, pero bueno, estamos un penalti que es clarísimo así que parece que le pega en la mano bueno, no sé, un penalti, hombre yo pienso, me lo pitan al revés o sea, jode mucho entonces bueno, pero creo que es penalti pero claro, para Oviedo es, joder, una situación tenían el empate ellos ya, ¿no? y quizá un empate merecido, ¿no? entonces bueno no fue un gran partido el Alavés, pero también creo que de los tres que ha jugado en casa últimamente el Albacete, Sporting y este quizá ha sido el mejor de los tres pero bueno, yo creo que nos estamos acostumbrando a que el para mí, el Alavés no juega especialmente bien pero saca los puntos, ¿no? y el partido de ayer era muy importante porque al final lo que digo, llevas dos partidos en casa con dos puntos ahora tienes una semana complicada con Racing y Zaragoza y había que ganar, ¿no? había que ganar y ayer se gana me hubo gustado ganar de otra manera con la portería cero, por ejemplo creo que ayer un partido para ganar un 2-0 tal como iba, ¿eh? luego luego es cierto que no que no hicimos el segundo y ellos nos empatan pero era un partido para haber sido más tranquilo pero bueno te complicas cualquier equipo te puede hacer goles un equipo con Borja Bastón y Sergi Enrich adelante pues, pues hombre sinceramente para mí la pareja de delanteros del Oviedo yo no sé si hay un equipo en segunda división con una pareja de delanteros mejor que esta sinceramente lo digo y más allá de Borja Bastón que quizá es el mejor delantero del centro de la categoría que le ha sometido 22 goles entonces, bueno y a pesar de eso también, buen trabajo de Azkari y Maras que los dos se están reivindicando y están en un nivel muy alto pero que aún así me alegro de que la Guardians viaje a Santander ya veremos si juega o no y bueno en cuanto al partido Sibera en portería Tenaglia Azkari Maras y Duarte en defensa en el medio Toni Moya salva Sevilla Guridi por delante y arriba Jason Rioja y Taichi Jara pues sí entró Taichi por Miguel pues también no jugó Benavidez entró Jason en vez de Alcain bueno no me gustó Jason lo llevo diciendo desde que llego pero bueno entiendo que había que dar descanso a los jugadores aunque quizá hubiese sacado a Robert que luego jugó muy bien pero bueno es lo que hay es lo que hay no descarto alguna salida en enero si me los podemos quitar a Jason en enero estaría hasta bien porque como parece ser que el equipo quiere hacer algún fichaje pues para que haya fichajes y llegar salidas y Taichi a mí no me disgusta creo que que es un jugador que que trabaja que es cierto que por arriba a ser tan alto no no las gana todas claro no es Joselu pero es un jugador que que crea peligro tener un jugador como Taichi Jara ahí alante pues para los centrales les hace le hace fijar a los centrales entonces jugadores como como Guridi o los jugadores de banda pues pueden tener más opciones de entrar o de llegar y bueno lo malo es que no está terminando en meter goles que solo metió ese de lugo pero bueno a ver si si consigue enganchar algún gol más que le va a venir bien a su confianza sabiendo que el delantero titular es Miguel de la Fuente y que fuera ahí está Sila que Sila va a tener probablemente más minutos que Jara entonces vamos a ver es que al final Jara es el tercer delantero también hay que valorar esto y el Oviedo con un 4-4-2 con Tomeu Nadal en portería Rodri Tarín Costas en defensa Lucas Aijado Aceves en laterales Viti, Luis Mimontoro y Hugo Rama en el medio y arriba Sergi Enrici y Borja Bastón no pensaba que iban a jugar con los dos puntas y sí que se salió con los dos puntas y eso siempre crea peligro aunque también es cierto que ellos tiraron una vez a puerta que fue el gol en la primera parte nos adelantamos pronto que eso siempre es bueno nada más que un equipo que no encajaba goles el gol de Azkar en el 16 en jugador alón parado sacando Duarte una falta sacó todas las faltas Duarte el rate de Guriri ya es bueno él lo saca Tomeu Nadal y luego marca a Azkar que hizo nuevamente un gran partido la temporada de Azkar es espectacular se está reivindicando este chico la verdad es que espectacular está para vamos no sé yo creo que va camino de ser internacional con Marruecos o sea sinceramente lo digo está espectacular el chaval en la segunda parte de la luna en un gol de hecho al propio al propio Azkar por un fuera de juego injustito en un centro de Duarte en una falta luego los cambios de hace un triple cambio en el 62 Cervera y le sale bien porque el mexicano Marcelo Flores hizo daño por la izquierda Ove el centro en derecha y en el Aves iban a entrar Alcain y Balboa sobre el 70 o así y es cuando nos meten gol en esa mano de Duarte sacan la falta y marca Borja Bastón la partida es muy complicado 20 minutos muy complicado hizo un triple cambio el vuelo de Luz García Plaza entrando Alcain por Jason Balboa por Toni Moya y Miguel de la Fuente por Guridi pasando un 4-4-2 y nos costó nos costó por cierto decir que Duarte vio la Quinta María así que en Santander jugará Javi López y luego sigue el cambio lo que dijo él que entró Robert por Taichi jugando Robert en media punta que creo que es su mejor posición tiene mucha calidad es que yo le veo a Robert y me parece que es un jugador con un talento encima es zurdo que carecemos o sea los únicos zurdos que tenemos son Duarte Rioja y Guridi y Robert es zurdo y además de calidad y verle ahí en la media punta tiene mucha clase solo le pudieron parar con faltas y creo que es la falta de hecho la falta del gol la que provoca el penalti es a él que es la que saca a María Montoro saca a Duarte remata el propio Robert de cabeza y tira tira Miguel y al principio parecía córner pero bueno resulta que es mano y lo mete salva a Sevilla ya en el 98 después iba a debutar y Manol Vaz pero el árbitro pitó el final y el central del filial vitoriano no pudo debutar bueno y salva a Sevilla pues especialista al final para los penaltistas salva a Sevilla es que no sin presión ninguna la tiro a medio y para adentro y bueno al final tiras los tres puntos ya digo en un partido donde por ratos creo que lo justo era la victoria a partir del minuto 70 me pareció que podía ser justo el empate pero bueno a la vez aprovecha esa opción del penalti y ganamos encima perdió en las palmas sigue siendo ganado el Burgos pero bueno estamos segundos empatados a 26 puntos con en las palmas bueno en tres lo que decía García Plaza en 13 partidos 26 puntos 2 de media dice que él no cree que ya vamos a mantener esta esta marca de puntos yo creo que para subir necesitamos más de 80 puntos o sea que lo de dos puntos por partido hay que hacer con menos de 80 no vamos a subir directos haremos playoff pero los dos primos van a hacer más de 80 entonces hay que seguir a este ritmo es un ritmo complicado el de la media inglesa ¿no? de tres puntos en casa y uno fuera pero bueno de momento lo estamos cumpliendo y ya te digo y con bajas ¿eh? nos faltan la Guardi y Sedlar para aunque en defensa estamos bien pero bueno Sila y bueno y el mercado de enero creo que podría llegar a algo vamos a ver vamos a ver entonces pues bueno obviamente contento por la victoria buen ambiente en Mendizorroza con 14.000 personas más de 14.000 y y nada semana bueno el martes Racing el viernes Zaragoza creo que habrá vídeo todos los días todos los días va a haber vídeo mañana y previa luego martes de Dolorísa Sistra y Cantera el miércoles post del Racing jueves previa de Zaragoza bueno a tope así que nada gracias por estar ahí saludos auparabes